Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta retransmisión especial que les ofrecemos en Navarra Televisión. Se acerca ya la 1 y 20 del mediodía de este 14 de julio, día especial lleno de sentimientos encontrados, la alegría de haber disfrutado, de haber vivido nueve días intensos de fiesta y la tristeza de tener que desperdice. Decir adiós, adiós a la comparsa de gigantes y cabezudos que tanto nos han hecho bailar y disfrutar estos San Fermín. A mi lado nos va a acompañar en esta retransmisión Fermín Cariñena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, encantado de estar aquí. Fermín pertenece a esta comparsa de gigantes y cabezudos y esto ya ha hecho, ha empezado ya. Esto ya ha empezado, el último acto, el más bonito y el que más ganas le ponemos. El Kiliquí Barbas ha salido con ganas al balcón. Este año vuelve a repetir de maestro de ceremonias y esperemos que haga las delicias de mayores y pequeños. Bueno, pues vamos a escucharle porque ya está hablando a esta abarrotada plaza del ayuntamiento, bajo un sol que brilla como debe ser y ahora creo que están llamando a Napoleón. Vamos a escucharle. ¡Oh, qué se enfada, qué se enfada! Bueno, esta hora hay deítico diogú a los más salvajes de la comparsa. Mitad hombre, mitad saldico. Seichulira, gure saldico maitía. Beguira, beguira, teachi de ira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira dónde estaban escondidos, en el zaguán del ayuntamiento. ¡Uh! Gure saldico maitía. ¡Hola! ¡Qué vergazos pegaréis! ¿Cómo corren? Menudas, fiestas de San Fermín que nos hemos pegado, ¿eh? Almuerzos, la paga de la mona y de la Aitona, los fuegos artificiales. Pero a mí, a mí lo que más me gusta es la música, ¿eh? ¿Os gusta la música? ¡Oh, qué bien nos lo pasamos! Bueno, bueno, pues ahora vamos a escuchar un... Oye, mamá, que echó en Vizcavar, que me parece que... A ver, a ver, a ver. Eso, eso, lo que necesitábamos es una diana para despertarnos. ¡Venga! ¡Qué más lombra! ¡Venga, dándela! ¡Venga, dándela! ¡Venga, dándela! ¡Venga, otra vez! ¡Venga una fiesta! ¡Venga una fiesta! Ahí vemos también a toda la corporación municipal bailando con el alcalde, claro, en el ayuntamiento, como debe ser. El más importante, allí tienen que estar los dos alcaldes. Bueno, ahora ya nos hemos despertado con la guerra, que es la mejor música que hay para despertarnos, quitarnos todos los escarajas que tenemos a la noche. Muy bien. Pero, 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 pero... 5 kiliquis, 5 cabezujos, 6 saldicos... ¡No me salen las cuentas! En Parantzaonetán, Norváiz faltará. En esta plaza falta alguien. ¿Quién puede ser? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, guiada! ¡Ay, barbas, kilicón! ¿Qué te has olvidado de los gigantes? ¡Icho, ycho, ycho! Para que aparezcan los gigantes, igual tenemos que volver a utilizar. ¡La música! ¡Icho, y pizcabat! Ni ba dukata hemen, música, berezía, errado ya, galertzego, ¿eh? ¡Icho, ycho, ycho! ¡Errado ya! ¡Es de la torxenes! ¡No viene, no, con el cerro! ¡No, funciona esto, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Icho, y! Ahora sí, esperad, eh, esperad, 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 esperad. Bueno, parece que los gigantes se hacen derrumpar. Parece que sí, parece que sí. ¡Uy, uy, uy, uy! La barba se está probando diferentes cosas, a ver si alguna surta efecto. ¡Olequín! ¡A ver tú qué dirá, Errado, ya! ¡Valledo, eh! Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver si me acuerdo cómo es esta música de... Ay, 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 perdón, perdón. Es que estuve con Tocotoco y con Braulia en Brasil y me he liado, me he liado, me he liado. Esta es la samba. ¡Ycho, choi, 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 choi! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Varcátu mi arma, que me acabo de ir a la procesión de Sevilla! ¡Varcátu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ycho, ycho, ycho, ycho! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Eh! Así es, ¿no? ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Etorce mirado, eh! ¡Venga, Chaloa! ¡Etorce mirá! ¡Viene el hoyo! ¡Etorce mirá, ralo ya! ¡Oipa! ¡Rorce narigará! ¡Ahora sí, eh! Por fin, se han hecho de rogar, pero aquí están. Es que el Kiriki Barbas no entonaba bien, eh. ¡Eh! Aprobó varias cosas. Aprobó varias cosas y al final parece que con el tambor ha funcionado. ¡José Famunda, torce en dirá! Ahí van llegando los gigantes a esta plaza del ayuntamiento abarrotada, eh. Miles de personas que no quieren perderse este momento. Se ha convertido, ¿no?, de los momentos más especiales de los San Fermín. ¡Venga, Chaloa! Sí, claro. Reúne a mucha gente. Y al final, este año, también siendo sábado, esperábamos a mucha, mucha gente. Y nunca fallan. O sea, yo siempre digo que la gente de Pamplona nunca falla a su comparsa. ¿Cómo vivís vosotros desde la comparsa este momento? Pues con una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque son muchos días, porque se ha bailado mucho y muy bien. Y tristeza pues porque, en realidad, si nos preguntases, todos seguiríamos una semanica más. ¿Sentís el cariño de la gente en el día a día? Todos los días. Pero además, desde el más mayor hasta el crío más pequeño. Sí, tenemos esa suerte. Los vamos a agachar para que les deis los últimos besos de las fiestas. Y los kiliquis y los cabezudos os vamos a tirar. ¡Goshoki pillo va de noza! ¡Venga! ¡Vota, Goshoki! Bueno, caramelos y besos. Así es, así es. Buena combinación. Para todos los que están ahí en esa plaza. Yo me acuerdo cuando era pequeña de ese momento en la antigua estación de autobuses. Cuando los gigantes se acercaban a los niños. Y podías, ¿no? Tocarlos y verlos de tan cerca. Sí, sí, sí. Bueno, aquellas despedidas eran fantásticas. Pero, bueno, pues es algo que pasó. Y ahora se ha encontrado esta fórmula. Y, bueno, también se llega a mucha gente aquí. La verdad es que aquello era más recogido. Bueno, y ahí están todos los niños besando a los gigantes. Les vamos a dejar que vayan haciendo también algunos la tarea con los chupetes. Que esto también ya es tradición. Y nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad. Y enseguida volvemos y os seguimos contando todo lo que ocurre en esta despedida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Bueno, pues ahí están bailando los gigantes. Muy repartidos este año. Este año, sí. Este año hemos querido que lleguen al más gente posible. al más gente posible mejor, porque siempre formamos esa formación. Y los de atrás, claro, se quedan sin gigantes. Entonces este año, pues por petición, lo hemos hecho así. Fantástica pieza esta. La J de Zafaya, la pilindro. Hay que decir que son cuatro parejas de gigantes, ocho figuras, de cuatro metros de altura. De pie, sí. Que representan las cuatro partes del mundo. Europa, África, Asia, América. Y se olvidaron de Oceanía. Aquel pobre agote de Aritzkun, pues se le olvidó Oceanía, sí. Primera, caramelos, quesos, baile, venga. A ver, ¿cuántos hay que sacar ese tambor? Porque me tenéis que ayudar a que los gigantes vengan hasta aquí. ¿Eh? Y yo me he llegado por teléfono que hagan duda de que yo pueda tocar bien el tambor. Para que sepáis que tengo un máster, tengo un máster de tambor de la Universidad de José Miguel Eriko I, ¿eh? Así que, con tuta. Venga, huaste en el rollo, ya. ¡Oto, po, po! ¡Oto, 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 po! ¡Venga, toco, toco! ¡A ver, los que tengáis el tambor, a ayudarme! Vaya máster de tambor que tiene el Kiliki Barbas, ¿eh? Ha practicado, ¿eh? Ha practicado, ¿eh? Nunca deja de sorprendernos este Kiliki Barbas. Fermín, ¿tú sueles llevar a la reina asiática? Bueno, este año he tenido la suerte de llevarla y de disfrutar con ella todos los San Fermines, sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Pues muy buena, muy buena, muy buena, es buena reina, la verdad. Yo le intento dar, pues, mi toque, pero la verdad es que es un disfrute constante. Pesa mucho, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Sí, ¿no? Se nota, ¿no? Con el paso de los días. Ya pesa, ya. Mira, con las dianas nos despertamos. Con los primeros redobles de tambor salen los gigantes de la plaza de la estación de autobuses. Y las peñas, con la charanga pa' aquí, pa' allá. Oye, y lo que os gusta, todas las mañanas, cuando estamos con la comparsa y de repente bailamos esos valses en las calles estrechas, llenas, llenas de gente. ¿Queréis ver un vals de esos que bailamos durante todos los días? ¿Os gustaría, eh? Pues venga, valsval, pesadilla. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¿Os gusta bajar a las barracas? ¡Eh! ¡A ver! ¿Os gusta ir a las barracas? A mí, a mí las barracas me encantan, asco, el dragoncito Helio, la noria, el vino ese de Aragón Dulce, ay qué bueno, así no nada, ahí se llenó nada, pero a mí me da una pena, hace tanto tiempo que no bajo a las barracas, entonces, estoy todo el día corriendo detrás vuestra, kipichapa, kipichapa, en un gustía corrica, y luego me cogen y me meten en la estación de autobuses a descansar, pues sabéis lo que os digo, en Tsun Ongi, mirad lo que os voy a decir, si el Barbas no baja a las barracas, en Tsun, las barracas subirán donde está el Barbas, así que, secretario, secretario, prepárame las bolas, las bolas de la carrera, venga los saldicos que van a trotar, venga, aquí tenemos la primera carrera de saldicos, venga, chalo más. Bueno, Fermín, ¿qué está pasando? Bueno, pues como bien ha dicho el Barbas, no puede bajar a las barracas, con lo cual, si él no puede bajar, las barracas tendrán que subir, para ello nos van a echar una mano los saldicos, y a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, bueno, a ver, a ver. Este José Miguel Erico, así, en la rayica, está blanca de aquí, así, para que tiren todos bien, a ver los secretarios del balcón que me vayan repartiendo las bolas a los concejales y concejalas. Venga, entonces, aquí tenemos, yo te lo he apuntado aquí, saldico número uno, le ha tocado a Enrique Maya, opa, Enrique, cóngete las bolas que te están repartiendo mis secretarios, mira, ahí aparece el secretario, secretario, Enrique, Enrique, ahí atrás tienes al secretario que te va a repartir las bolas rojas. Saldico número dos, Joseba Achirón, Joseba, te habíamos puesto el número cuatro, pero al final te hemos cambiado el dos, ha sido una cosada de última hora. Saldico número tres, Miquel Armendariz, Artasuz Urebolac, a ver, secretarios, repartiendo las bolas. Luego tenemos el saldico número cuatro, Maite Esporrín, Artus Azú, Maite coge las bolas, tiene la amarilla, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego tenemos aquí, saldico número seis, Edurne Guino, Edurne Guino, Edurne Guino, Edurne, Borota, aquí ha habido Borotas. Y el número seis, Armando Cuenca, Armando Cuenca, ¿tampoco está? Pues un momento, un momento, sin faltan los partidos, quiero que sepáis que la comparsa nos presentamos a las siguientes elecciones. ¿Qué os parece? Osongui, y nos vamos a llamar Comparsemos, el partido de Comparsemos va a sustituir. Entonces aquí tengo a mis dos secretarios de Comparsemos. Saldico número seis, venga, animar, eh, Orduan. Hay que lanzar las bolas a los cubos, eh. Va, vi, cairu, comienza la carrera, la carrera electoral, ahí van, ahí van, los talicos como van. No sé yo si tienen mucha puntería, eh. Alguno, no tiene que ser fácil acertar ahí, eh, pero... La verdad es que es una pasada. Que te gustaría recuperar la alcaldía, venga, pase, pase. Estos camellos. Venga, ha habido cuatro años de alcaldía, pero para gobernar las carreras de ganar, ué. Ahí va, ahí va Maite Sporrin con el zalbico que habla idiomas, con los puntos de la euskera, ahora estarías la primera. Osongó, venga, eh, 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 me che, que jaleo, serta, Armando, el seis va ganando. Atención, el zalbico seis, de, con parsemos, el zalbico número seis. Venga, chalo, ah, venga, seis, eh, eh, oh. Bueno, ¿cuántas bolas puede haber más o menos? Porque están tirando sin parar. Yo calculo entre ochocientas o novecientas que había por ahí, pero de seis colores diferentes. Es que ricasco y uña. Parece que ha ganado el zalbico seis con parsemos. Ha ganado con parsemos, ¿no? Los zalbicos se van para atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Osongui, venga, ves que dan, chaval. Bueno, pues ahí está con parsemos, que va a ser el nuevo partido político en el ayuntamiento. No está mal, yo creo que tiene apoyo de mucha gente, ¿eh? Aglutina a mucha gente, mucho tipo de voto, además. Estaría muy bien. Aglutina a mucha gente. Aglutina a mucha gente. Aglutina a mucha gente. Bueno, pues ahí estaba esa cuarta pieza, la J. La Nogalera. Sí, 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 muy bonita, interpretada por los galleteros de Izaldi, que también nos acompañan con la música en este acto. ¿Qué le pasa al barbas? Ay, qué pena tengo, ahí. Parece que está triste. ¡Ay, que esto se está acabando! ¡Ay, que esto se está acabando! ¡Ay! ¡Aunca cenaridad! ¡No tenéis pena que se acabe! ¡Ay, que me la tengo! ¡Mira ya! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Los agudos bien, pero los graves... Bueno, es tamborilero, ¿no? En la calle, en la calle, no se puede acabar la fiesta, ¿eh? Así que, venga, todos conmigo. Porque llegaron las... ¡Ah! De esta... ¡Inda! ¡Venga, Wase! ¡Venga, Wase! ¡Venga, Wase! ¡Venga, Wase! Hubenilo para el Första Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando se desarrollaba el Riau Riau, el 6 de julio... Han pasado muchas cosas, muchas, pero parece que para ayer sí. Se han hecho cortos. Ahí vemos a todos los niños, ¿verdad?, con caras, un poco también de desconcierto, de decir, oye, que esto se acaba, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya veremos después cuando suenen las polonesas qué pasa, pero sí, alguna cara de circunstancia ya se puede ver. ¡Gracias! 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 ¡Fala, afuera para irar! ¡Benga! ¡Fala! ¡Venga! Bueno, esta ahora hay todos conmigo a la vez ¡Hey! 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 ¡Venga va! ¡Apa, rabo ya! ¡Apa! ¡Venga va! ¡Va! 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 ¡Otro bien! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Va ¡Eh, eh, eh! ¡Abur José Miguel Eriko! ¡Abur! ¡Venga, va, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Abur José Miguel Eriko! ¡Venura! ¡Que se va, que se va! ¡Abur, abur! ¿Se van los ciudadanos, Jolmín? Parece que se van, sí, parece que se van. ¿Ahí se van los europeos? Todo empieza y todo acaba. Y sí, irán entrando uno por uno, con mucho cuidado, porque hay que agacharlos, y tienen su complicación, que no arrocen, que no sufran ningún desperfecto. Y poco a poco parece que se irán, sí. Se van despidiendo de esta plaza. Ahí tenemos al rey asiático. ¿Ahora viene la tuya? Bueno, sí, sí, sí. Igual se me salta aquí una ladrita, ¿eh? ¡Fuerte! 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 Las figuras ya van pesando también para los gigantes y cabezudos, para esta comparsa que nos ha hecho vivir tantos momentos especiales, ¿verdad? De risa, de emoción, alguna que otra lagrimita también. Pues sí, sí, causada desde dentro y causada de hacia afuera, sí, sí, sí. Es que nosotros recogemos mucho cariño de la gente. Al final, estas mismas figuras han sido vistas durante generaciones, entonces tienen un cariño especial, no sé si llamarlo alma, pero tiene un pedacito de todos nosotros, ¿no? Además hay que decir que los gigantes en un inicio eran algo institucional, sólo iban a actos institucionales, no estaban en la calle con la gente, ¿no? Bueno, ha habido de todo, como tienen tantos años, pero sí, estaban contemplados desde un punto de vista de corpus, corporación, procesiones, tal, y han ido adquiriendo este clamor popular y este cariño en la calle, ¿no? Sí. Que además ha ido creciendo con el paso de los años, ¿no? Este fervor por los gigantes, todos los niños durante todo el año los tienen muy presentes. Así es, así es, sí. Yo me sorprendo todavía de ver en pleno invierno a los críos con los gigantes en la mano y cómo se saben los nombres y cómo los quieren, ¿no? Esto ha sido trabajo de mucha gente antes que nosotros, ¿no? Nosotros estamos cogiendo un relevo de un trabajo que se ha hecho muy bien, de cuidando estas figuras, respetándolas y sabiendo en qué momento tenían que salir y no, y dónde tenían que ir y no. Y eso es, bueno, pues ahora recogemos las mieles, pero es trabajo de mucha gente, hay mucho trabajo aquí detrás. Bueno, ya están Braulia y Tocotoco, los que cierran siempre esta comparsa. Así es. Muy especiales también. Muy queridos, muy queridos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que ricasco! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Acabao! ¡Vamos! ¡Amen! Bukatzen da... ¡Despedida, eh! ¡Milla Esquer, etortze a Gatik! ¡Agur, muchas gracias por venir, eh! Pues parece que la plaza no está de acuerdo, ¿no? Ehhh… No, no, no. Y bueno, habrá que ver qué pasa, pero desde luego la plaza no está de acuerdo. ¿Queréis más? ¿Qué queremos más? ¿Más San Fermín, no? Nos vamos a quitar los pañuelos. Le pongo a Kenu Mercedes y vamos a empezar. ¡Fermín! ¡Venga esos pañuelos! ¡Fermín! ¡Venga la plaza roja! ¡Gellado! ¡Fermín! 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 Puede ser, puede ser. A ver qué pasa. Desde luego la plaza se está tiñendo de blanco y rojo. Bueno, bueno, ¿qué pasa? Como no, vuelven a salir, claro está. Si la gente los quiere, ellos tienen que volver a salir. Con una pieza que ya es conocidísima por todos, ¿verdad? La polonesa, famosa. Sí, señor. Y el día que no se hace, que rara vez la gente la demanda. La echan falta, ¿no? Sí, sí, la echan falta. Ya se ha convertido en el broche final del acto. ¡Estará! ¡El de rollo ya! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, venga, vamos a darle los últimos besos, ya que los hemos sacado. Vamos a aprovechar estos segundos a dar besos, chupetes y abrazos y todo lo que haga falta. ¡Venga! ¡O hace mucho a quematera! Bueno, los gigantes no iban a fallar, la plaza lo ha pedido y han vuelto a salir. ¿Siempre cumplen? Siempre, siempre, siempre. Como hemos dicho antes, ¿no? Si la gente los pide, ellos tienen que salir, porque ellos son de todo el mundo. Impresionante esta imagen que tenemos de toda la plaza del ayuntamiento. Casi, casi como el 6 de julio, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé la cantidad de gente que puede venir, pero es muchísima y yo creo que cada año va a más. Sí. Me imagino que anécdotas tendréis muchísimas. Unas cuantas. Y los que son más mayores y llevan más años, muchas, muchas más. Porque tú antes de llevar a la reina asiática, llevas con el alcalde. Así es, así es. Yo encontré mi lugar en el cabezudo. Yo entré joven, entré con 16 años y, bueno, pues como cuando se empieza, ¿no? Pues hay un día que llevas, cuatro días que no. Y te ponen en un sáldico, pues este chaval joven, pues correrá. Y, pero yo no me hallaba allí. Estaba muy a gusto, me lo pasaba bien, pero había algo que no. Luego llegaron los kilquis. Y, bueno, ahí, pues desde esa boca era otro punto de vista, ¿no? Pero tampoco había algo que no acababa de cuajar. Hasta que ya un día, sin comerlo ni beberlo, cayó el alcalde. Y allí yo pude comprobar, pues, ese primer contacto con los críos, sin el temor de la verga y cómo se rompía esa barrera, ¿no? De la confianza y yo ahí me encontré muy a gusto. Y he estado muy, muy a gusto en el alcalde. Y estoy, y estaré, espero. ¿Qué os suelen decir los niños? De todo, de todo. Además, desde la más absoluta inocencia, ¿no? Pues desde que nos quieren hasta que nos traen de comer, hasta, bueno, que nos tienen al lado de la cama. Bueno, de todo, de todo, de todo. Se saben la historia mucho mejor que nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, y vemos a todos los niños queriendo dar ese beso a Josefa Munda. También muy querida. Muy querida, sí. La chica está con las gafas, está agotadísima. Esperemos que lleguen a todo el mundo y que todo el mundo que quiera darles un beso pueda, pueda hacerlo. ¡Venga, pibón! ¿Qué tal? ¿Cómo van los chupetes? Guardadísimos guardados, como dice el Quiliquí. Guardadísimos, guardadísimos. A buen recaudo, además. Un acto tan bonito y tan generoso por parte de los niños. Esto es una vez al año nueve días seguidos. Tienes que tener, vamos, armarios y armarios de chupetes, ¿no? Sí, sí, sí. A veces son muchísimos, muchísimos, pero sí, sí, sí. El de las gafas azules. Bueno, es un buen momento, ¿no?, para desprenderse de ese compañero que tienen los niños, que es el chupete. Es muy bonito, un acto de madre. Al final es pasar una etapa, ¿no? Y de alguna manera los actos simbólicos son los que marcan la diferencia y entregarlo es hacerse mayor. Esto es muy bonito. Es muy bonito que algo tan antiguo como los gigantes sea tan vigente en las nuevas generaciones que llegan, ¿no? Porque se entremezcla lo de antes con lo de ahora. ¿Lo tuyo te vino un poco de tradición familiar? No, no. Vino de rebote, como vienen todas las cosas buenas de la vida, yo creo, o gran parte. No, vino a través de un tío, un tío mío familiar que tenía un amigo que estaba, tal, había unas listas, había que esperar, tal, y un buen día me dijeron, de la noche a la mañana, mañana 6 de julio, vete y llevarás. Y me colocaron un sándico y tengo una anécdota que es que la correa saltó. Yo me lo puse en el segundo turno, creo recordar que era la calle mayor, y la correa saltó. Y yo estaba tan atemorizado, tan atemorizado que no dije nada. Y estuve sujetando el záldico con la mano con la que no llevaba la verga todo el recorrido. Y creo que todavía tengo agujetas. Madre mía. A ver, a ver. Ahora sí, ahora sí que parece que esto ya... Vamos a terminar. A ver, pero ya... Bacoitxaberelecura. Todos los chupetes entregados. ¡Bua! ¡Cocotoco! Si no le caben los chupetes. ¡Venga, va! ¡Oraín vai! ¡La última colonesa! ¡La vamos a gozar! ¿Eh? Ahora sí que sí, ¿eh? A ver, a ver qué pasa. ¡O hacemos un mal! ¡Vamos a hacer un mal! ¡Venga, vamos a hacer un mal! ¡No, no, no! ¡No nos va a hacer todavía! ¡Vamos a hacer otro mal! Que las reinas y los reyes se besan. ¡Hola! Se rompe el protocolo. ¡Otra vez! ¡Qué monelo loco! ¡Qué monelo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Bongoro! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, ahora nos vamos, pero nos vamos a despedir como hay que despedirse, ¿eh? Uno a uno, los cabezos, los kiliquis. Vamos a hacer aquí un pasillo para que vengan desde ahí arriba y vayan entrando, ¿eh? Vamos a abrir un pasillo y nos vamos a despedir como se merecen. ¡Venga! ¡Esa polonesa! ¡Venga, vea! ¡A ver, vea! ¡Esa en pasillo, esa en pasillo! ¡Venga, vea! ¡Y aquí viene! ¡Esa de Cuba! ¡Venga, vea! ¡Gapones! ¡Gapones! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, vea! ¡Venga, Cuba! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! Bueno, el ritmo de la polonesa se van despidiendo. Se van despidiendo nuestros cabezos. Los kiliquis y saldicos, claro. La abuela parece que va muy contenta, ¿eh? La abuela va contenta, mira, mira, todos van contentos, ¿eh? Reciben mucho cariño también, estas figuras que van delante. Los primeros días yo creo que los kiliquis dan un poco de miedo. Y luego ya con el paso de los días... Claro, claro. Esto... Todo es perderle el miedo, poco a poco, poco a poco. Al final de tanto estar, te familiarizas con ellos, claro. Bueno, Carabinagre también, que desata pasiones... Y temores. Y temores, ¿no? Y temores, así es. Yo creo que el día 14 se pone un poco más blando, ¿eh? Se enternece un poco más. Ahí viene, Carabinagre. Mira, mira, bueno. Despacio, despacio, se acerca Carabinagre. Es que va sin verga, ¿eh? Claro, claro. Venga, Carabinagre. Bueno, si está dando la mano, si no pega vergazos. Estos nueve días de fiesta le han pasado factura. No pega vergazos, pega brazos. Agur, Carabinagre, agur. Y aquí, una de dortzen dira, gure, Zaldikoa. ¡Eh, eh, eh! No le dejan ir a Carabinagre, ¿eh? ¡Venagre! Se le agarran a las piernas. Me cuesta mucho eso, ¿eh? Zaldiko campeón, Zaldiko campeón. Los que saben que ahora van a descansar y que quedan todavía un año para volverlos a ver en San Fermín. Así es, así es. En San Fermín, aunque hay pequeños regalos en el año. Hay otros momentitos que se puede disfrutar de ellos, pero durante tantos días, todos los días, todas las mañanas... Con esta intensidad, solo en San Fermín. Hay que esperar un año. ¿Y se hace largo? Bueno, todo lo que merece la pena se hace esperar. ¡Venga, guase, guase! ¡Venga, deja el paso, que se van los calditos! Los calditos no perdonan ni la despedida, ¿eh? No, 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 no. ¡Venga, guase! Son los más animales de la comparsa, me ha dicho antes Eduardo Arras. Bueno, vete a orain, gure, herrado y maitiak. Al zátuco dirá, se van a levantar nuestros queridos gigantes. Y la última, la última polonesa de los gigantes. Poliqui, poliqui, venga herrado ya. Venga, José Famunda Barria. ¡Yepa, venga herrado ya! Esto se empieza a calentar. ¡Yepa! ¡Veloce, nariz, goza! ¡Venga, esos concejales ahí aplaudiendo al Cate y a una etad de no guase en Gozácerá! ¡Cantará, cantará! ¡Yepa! ¡Cantará, cantará! ¡Venga, barruna! ¡Yepa! ¡Cantará, cantará! ¡Cantará, cantará! ¡Agu, agur, agur! ¡Ay! ¡Se va pa' adentro, José Miguel Eriko! ¡Agu! Bueno, ahí se van José Miguel Eriko y José Famunda. Nos despedimos ya, con mucha pena. Ahora sí, ahora sí que sí, ya se meten en el jaguán para no salir. Tienen que descansar también. Son muchos días, muy intensos. Claro, y muchos años. Y muchos años que tienen. ¡Ahí se van! Yo soy más de uno que estaré echándolo una lágrima hoy, ¿eh? ¿Sí, no? Desde dentro, sí. ¡Venga, barruna! ¡Venga, barruna! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Termina y se va. ¡Ahí se va, ahí se va! Estaba mirando con pena. Bueno, son muchos días, son muchos días y con los compañeros, con todo el mundo. Es muy especial esto que vivimos. Bueno, al final sois como una pequeña familia, ¿no? De alguna manera. Pequeña gran familia. De alguna manera, una pequeña gran familia, sí. Nos une a todos el mismo cariño, el mismo amor, y eso es muy bonito, ¿no? Podemos ser muy diferentes entre nosotros, pero hay algo que nos une, y es esto. Yo creo que se puede extrapolar también un poco a la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Los gigantes se unen a todo el mundo. San Fermín nos une mucho a todos. Para empezar, porque no es uniforme, todos somos blancos y rojos, y los gigantes, por supuesto. Los gigantes llegan a todos los niños, a todos. Niños, padres, madres, abuelos y abuelas. Es muy curioso. Muchas veces, cuando termina de dar vueltas un gigante, la mayoría de la gente está mirándole a los ojos, ¿no? Con la misma ilusión, esa misma ilusión la puedes encontrar en muchas miradas diferentes. Venga, 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 ahora, 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 venga, toco, toco, venga, brovia, asquena, eh, la última, venga, a gozar, a gozar, va, hey, 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 venga, que es la última, venga, va, oh, qué gozada. Venga, mira, 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 mira cómo calienta, mira cómo calienta, a braula. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Venga, va, eh! ¡Epa! ¡Venga, va, eh, 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 venga! ¡Ah! ¡Venga, va, ozonguín! Es que ricasco, ¿eh? Muchas gracias. Uy, uy, uy. Venga. Toco, toco. Agú. Impresionante final. Sí, sí, sí. Muy apoteósico. Vamos a decirles adiós. Toco, toco y Braulia que desde luego no defraudan, ¿eh? A todos sus seguidores. Así es, que son muchos. Bueno, venga, Braulia. Una carrerica de esas típicas tuyas para entrar, ¿eh? Y ya terminamos, ¿eh? Venga, va. A ver, que metan a toco, toco. Venga. Venga. Muy bien. No se quieren ir, ¿eh? Es el Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical. Es el Colacao. Es el Colacao, desayuno y merienda. Colacao, Colacao. Venga. Osongui. Venga, Braulia. Agur, 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 agur. Ahora sí que sí. Ahora ya parece que los guardan. Venga. Y se acabó. Bueno, pues. Entra Braulia. ¿Qué vamos a decir? Esquerri, casco, torce, agatí. Muchas gracias por todo el cariño que nos habéis dado estos nueve días de fiesta. Y vamos a gritar fuerte. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Eta gora San Fermín! ¡Viva! Hasta el año que viene. ¡Mmmmmmmmmmm! Esquerri, casco, agur, iruña, maitía. Gracias, Pamplona. ¡Agur! Bueno, pues Fermín ha llegado a su fin esta despedida de la comparsa de gigantes y cabezudos, emocionante, como siempre, y con mucha pena. Sí, sí, yo me voy de aquí con mucha pena. Mucha pena, pero también con alegría, de los nueve días que hemos vivido, intensos, de fiesta, de alegría. Sí, 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 y sobre todo, que ya falta menos. Ya falta menos, eso es verdad. Muchísimas gracias a todo el mundo por habernos acompañado y, nada, como dice Fermín, ya falta menos. Nos vemos en los San Fermines de 2019. Adiós. ¡Gracias!